Panamerican presentó la Convención Victoria Guriri como un incentivo a sus intermediarios más destacados, los cuales acudieron a la cita junto a un grupo de invitados especiales y altos ejecutivos de la empresa, demostrando una vez más que Seguros Panamerican ofrece atención de persona a persona. Seguros Panamerican estuvo presente en Automarket 98, evento de carácter expositivo dedicado al sector automotor. En él pudieron encontrar información sobre la variada gama de productos que ofrece esta empresa y demostrar una vez más la calidad y excelencia de sus productos y servicios. Texaco Venezuela firmó un contrato con PDVSA.